...de la sombra en días cálidos, como éste. ...rubo al cerro de San Miguel, con textos de los maestros Daniel Sánchez, Uriel Ramírez y Roberto Ariza. Ellos han tenido la gentileza de poner en mis manos estos textos y mi obligación hoy, más que obligación, un privilegio y un placer, es compartirlos. Fuerte aplauso para estos maestros que se han dado a la tarea de rescatar. Vuelen felicidades para todos ustedes por regalarse este espacio. Lúdico y literario. Les doy pues la bienvenida y espero que al salir de aquí tengamos el ánimo renovado de haber disfrutado de preservar este pedacito de paraíso que tenemos en nuestro país y donde ustedes tienen la vida.